Me dicen que está Arliña Huayme, es consultor, es analista, y queremos un poquitito recurrir a él para que nos ayude en la interpretación de lo que han ocurrido en las últimas horas y de la coyuntura política argentina. Hugo Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Andrea? Bueno, queremos conocer un poquitito... No sé si usted me escucha bien, Hugo. Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias. Queremos conocer un poquitito su opinión respecto de los acontecimientos de las últimas horas y también sobre la marcha del gobierno con su impronta, con su escalada, a ver, de discursos ácidos para con la oposición, para con el periodismo, para con el que no piensa como él, ¿no? Sí, a ver, tenemos un gobierno que está en plena iniciativa política, con una oposición, que está discutiendo qué hace, ¿no? Digamos, para el italiano que se está haciendo, el pro que no sabe si se entrega, que se entrega o negocia para entrar al gobierno. Y un peronismo que está en una interna, digamos, o está discutiendo liderazgo, pero no tiene grandes definiciones respecto al futuro. En ese sentido, digamos, el gobierno para mí está en el centro de la escena y ha decidido que continuar con su batalla cultural, ¿no? El tema de atacar a Alfonsín es como pegar en el corazón de la democracia argentina. Pero claro, si uno hace un relato sobre la economía de Alfonsín, y bueno, ¿quién puede reivindicar la economía de Alfonsín, no? Es un poco complicado. Bueno, lo que pasa es que estamos discutiendo sobre símbolos. Sí. Y los símbolos, en realidad, Alfonsín fue un saliente defensor del proceso democrático, por eso siempre se habla de que Alfonsín es el padre de la democracia. Claro, el gobierno tiene otra interpretación, ¿no? Que es lo que dijo el Tata Joffrey. Bueno, no, acá en la madre, no hay padre, hay madre. La madre es Margaret Sánchez, que derrotó a la dictadura. Una lectura un poquito complicada, ¿no? Ajá. Pero bueno. Ahora, Hugo, ¿cómo se entiende que Milley ataque la figura de Alfonsín? Inclusive con un argumento que se ha establecido en algunos lugares como mito, la República Argentina, que en otras redacciones, o en algunas redacciones ha sido manejado como información. Pero, ¿cómo se entiende que ataque a la figura de Raúl Alfonsín cuando en rigor Javier Milley necesita de un sector importante de los radicales que se han dividido, que se han fracturado? Porque por un lado está el bloque de Loredo, por el otro el que orienta Manes y Lustó. ¿Es torpeza? ¿Es picardía política? ¿Es estrategia? Yo creo que es un poquito de torpeza y otro poco de picardía política. Porque claro, él va y hace una lectura y dice, che, no se dan cuenta que nos trajo la hiperinflación y además se lo volteó a la arruga, ¿no? Es lo que intentó decir ayer. Le hablo de un golpe, no, acá no hubo ningún golpe. Acabo, si hubo un golpe, lo digo, el Fondo Monetario, cuando no vive la plata del Concil, la gente se quedó con los dos en los bancos y saltó de la arruga. Ese sería un relato que yo le contestaría al presidente, ¿no? Claro. Pero me parece que lo que él está todo el tiempo lectura sobre lo económico y además está tratando de fraccionar al radicalismo, hace ese doble juego. Además, entre los empresarios se siente, digamos, fuerte, porque ahí no hay una discusión sobre lo institucional en el mundo empresario. En el mundo empresario hay una discusión sobre los negocios. Sí, claro, claro. Ahora, en el arte de dividir, no le está yendo tan mal, ¿no? Porque ha fracturado a los radicales, ha fracturado al PRO, con un lado con Patricia Bullrich, por el otro de Macri. La CGT conversa con los dialoguistas o moderados, levanta justamente porque el gobierno fue el gran ariete ayer para que se levantara el paro de la UTA de hoy, mientras condena a los integrantes de la mesa del transporte que pararon la jornada de ayer. En esto de dividir no la está llevando tan mal, ¿no? No, no, claro, por eso yo decía que está en el centro de la escena. Bueno, y el peronismo, Hugo, que no me quiero olvidar, ¿no? Que usted decía, está sumido en una interna, una interna, bueno, que uno puede pensar que es Cristina Quintela y otros pueden pensar, no, es Cristina contra los gobernadores o Cristina contra Kicillof, y lo puede hacer un poquitito más grande también en cuanto a la interpretación. Sí, sí, por eso, eso hay interpretaciones varias, y obviamente hay discusiones estratégicas sobre qué tiene que hacer el peronismo, ¿no? Cuando Máximo dice, bueno, tendría que haber sido Axel el candidato a presidente, aunque se perdiera, porque él suponía que se ganaba, que el peronismo sin Axel ganaba igual la provincia, bueno, poco tiempo quizás, cuando dice, bueno, finalmente hay que, perder para ganar, bueno, es toda una interpretación política y una discusión que tendrán los dirigentes del peronismo, pero eso tienen que aclararlo, digamos, cuál es la concepción sobre lo que se construye en política. Me parece que el peronismo, discutiendo no si Cristina es la líder o no, se ve una discusión sobre qué es el peronismo en este momento histórico de la Argentina, ¿no? y entender por qué perdió y que no va a poder recuperarse si repite, digamos, las mismas cosas que repite hace 20 años, porque hay una sociedad que está levantando otras cosas. Hugo, Luis Tarulo lo saluda, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá está bien eso, el divide y reinarás siempre fue una cosa que no es invento de mi ley, lo han tratado algunos con éxito, otros sin éxito, lo han tratado de imponer todos los gobernantes y lo van a seguir tratando in eternum, pero parecería que mi ley, y esta es mi consulta, le añade su propia impronta y a veces va un poco más allá con riesgos incluso, de daños colaterales. Y voy a dar un ejemplo en este sentido. Acá, por ejemplo, con este tema de la eyección de Mondino, se está especulando con que habría una especie de auditoría interna en la Cancillería, incluso con rasgos ideológicos, a ver si todos piensan como él, y bueno, una posible purga, incluso hay muchos embajadores que se quedaron sin destino que vuelven ahora a trabajar a la Cancillería hasta que le asignen un nuevo destino, y corren el riesgo quizás con esta impronta de mi ley que los traten de ñoquis, ¿no es cierto? Uno puede esperar hasta eso. Ahora, también veo, por ejemplo, que ha habido un trabajo de Victoria Villarroel, y me puse a buscar esto, que en abril hubo un trabajo bastante de hormiga, cuando nombran justamente embajadores a Nielsen, a Huertein, a Causino, a Selechi, a Sonia Cavallo, la hija de Cavallo, y a Axel Wainish en Israel, por ejemplo, y 67 votos consiguió, o sea, casi todo el Senado, hasta José Mayanz, se alinearon para votar a los embajadores de distintos colores políticos, inclusive. Digo, la pregunta es, ¿no es arriesgado esto que está haciendo mi ley de agregarle un poco más e ir más allá con esa impronta y romper incluso, o seguir rompiendo su frente interno? Bueno, yo creo que él está convencido de esto que él dice que él es el mejor gobierno de la historia. En general uno dice, hay que esperar que él administra el mandato, para poder decir eso, ¿no? A ver cómo terminaste, más que el también dijo, y a tener este pobre sacero. Pero quiero decir, yo creo que él está convencido de esto, es decir, él está convencido de que él está dando la batalla cultural y es exitoso, que está haciendo el mayor ajuste de la historia y la gente ni mosquea y hasta lo aplaude por sufrir. Y bueno, entonces, y cree que las encuestas ya están, no sé, ya dijo que tiene, no sé, como 55... No, dijo que tiene 45% de votos ya asegurados. Bueno, si está montado en eso, es obvio que se va a seguir avanzando fuertemente. Bueno, los gobiernos muchas veces les pasa esas cosas. Después a veces la realidad los golpea. Pero bueno, no es el momento. La realidad, Hugo, es que, bueno, una de las principales bases de sustentación de mi ley es la opinión pública, ¿no es cierto? Y la opinión pública a veces es volátil y para gobernar o gestionar se necesita algo más que la opinión pública. Sí, además con una idea... En realidad, todo lo que está pasando, que él venía perdiendo parte de su electorado y recuperó un poquitito ese electorado. Es todo lo que sucedió. No, no, no sucedió nada más que eso. No es que ganó nuevos adeptos, no es que los que votaron a la masa ahora lo aman a mi ley. No es que los pobres dicen que bien que nos llegó a fin de mes, pero seguí mi ley. No está pasando eso en la sociedad. Claro, pero Hugo, volviendo... Hugo, perdón la interrupción, pero volviendo a lo que acaba de decir Darío, me enanco en lo que dice él, que no alcanza con lo que digan las encuestas, etc. Pero la preocupación, cuando uno sale a la calle, nosotros viajamos en subte, en colectivo, pateamos la calle, como vos seguramente, y lo que vemos es que la gente ayer en Constitución no le preocupaba el alineamiento de Argentina, en realidad, le preocupaba que no había trenes, no había subtes, no tenía cómo viajar y no le alcanzaba la plata para tomar un taxi para ir al trabajo. Esa es la realidad. O sea, no le preocupa a la Cancillería, sino lo que le preocupa es el Ministerio de Economía. Sí, eso está claro. Yo digo, a la gente, digamos, de bajos recursos... A ver, yo digo, ¿qué está generando, Milay? La expectativa de que la Argentina cambie. Luego de gobiernos que han fracasado, que haya un gobierno al que le vaya bien. Eso hace que más o menos un 40% y los argentinos digan, yo tengo expectativas de que esto mejore. El resto, mira, unos critican, otros sufren, digamos. Eso es lo que está pasando hoy en la sociedad argentina, poniéndola, digamos, en blanco y negro. Entonces, por supuesto, hay que decir, yo no puedo llegar a fin de mes. Si no puedo tomar el colectivo, no puedo llegar a mi casa, ¿qué me importa? Que Cuba, que no Cuba... No sé de qué me están hablando. Dice a cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Señor que no tiene que ver con la... Que hay ciento pico de países que le dijeron que hay que levantar el bloqueo. Es una discusión. Nunca le importó a la sociedad. Sí, 60 años. Y ahora mucho menos, digamos. Por eso me parece que no son temas que tengan que ver con los argentinos. Por eso yo me entré con la vida de Alfonsín para decir, bueno, pero el presidente lo que está decidido es en darle una batalla cultural, digamos, e intentar cambiar el sistema de valores de los argentinos. Ahí está enfocado, ¿no? Y él cree que está siendo exitoso con eso. Pero después, digamos, obviamente está el que tiene expectativas, el que no lo quiere, el que no... Todas esas otras cosas. El tema es, si después de... Si hoy él puede... Ante la pregunta que hacían ustedes, ¿por qué hace las cosas que hace? Mi interpretación, insisto, porque él cree que es el gobierno más exitoso de la historia. Hugo, gracias como siempre por haber compartido esta nota. Hasta luego. Bueno, Hugo Ayme, analista, consultor.